La Virgen María Bajo de los cielos Santo Padre iría Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Tres postulcitos La Madre de Dios Descubre el misterio de su corazón Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Haced penitencia, haced oración Por los pecadores implorad perdón El Santo Rosario constante es rezar Y la paz del mundo el Señor dará Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Que vuestros hijitos, oh Madre, escuchad La tierna plecaria y darnos la paz Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave María O gira el canto y ofrece María Que bella y te juro en tu Padre mía Que bella y te juro en tu Padre mía Amén.